infla entonces y ese perfume que yo quiero donde yo soy miami bar y si vete talones que yo lo quiero admira mi celo aquí si vete talones que me quiero y miami bar y ese palo y ese palo es para los tigres que no andan mociando en la calle no quiero saber de drogaditas de ninguno de ellos porque son drogaditas de tarquis no lo quiero en miami a los haitianos que desapareceron también espérate espérate y ese perfume que es el perfume está aquí que me lo mande para juntarme aquí cuando yo me baño en jabón de olor para rafael decote y todo el mundo ayer en new jersey que me quiero ir pero enséñaselo bien para que sea aquí vea está aquí vea entonces aquí los sobacos todo el mundo ahí hasta el cuerpo entero está aquí también afuestarse y todo eso mira el calco está aquí espérate pero enséñale enséñale el perfume bien está mira mira está aquí míralo ahí mismo está acá está aquí está acá está aquí hasta la guardia está aquí y roberto el cual ya venga a buscarme por favor que me quiero ir no para peguero mente ayer en la capital si no le queda nada no mira mira lo míralo aquí está aquí míralo ahí vea aquí pero no queda nada si queda todavía está aquí mándame uno de esos ahí ropa tú me manda que me quiero ir está aquí pues venga buscarme está aquí que estoy pasando hambre